Ya sé qué hacer. ¿Qué? Voy a tamear un bífalo. Jejeje, wow. Solo espero que no estén en celo, porque... Yo sí maté mi bífalo. Se llamaba Ricardo. Y yo lo que hacemos. Papá Dios. Pues se supone que prepararnos para luego, o sea, si lo van a querer hacer o... Ustedes díganme, o sea, si quieren... Otro día no hay problema, lo hacemos. No sé, Carlos, ¿tú qué quieres? ¿Qué hora es? A ver. Sí, para... Las dos y media, eh. Ay. Pues... 100% reciclable. Yo podría. Ok. Vamos entonces. Ahorita tiene que ser de noche. Ah, bueno. Mientras vamos por, no sé. Vamos por... ¿Cuál es el jefe final del juego? Uf, ya lo quieres terminar. Sí. Jeje. No, pregunta por preguntar. Eh, son unos lunares. Ese, la... Son tres jefes lunares, me parece. ¿Sí o no, Carlos? Opa. Sí, creo que sí. Sí. O sea, el señor de la luna, la señora luna y el hijo de la luna. Eh... Ajá. Nada, es que ahí, en lugar de cordura, hay otra cosa al contrario. Pero... Está complicado porque si te sube mucho, te duermen unas cosas y te mueres. Ajá. Bueno, vamos a abrirlo. Para esos jefes necesitas de cordura cero. Sí. Tienes que estar loquito, pues. Con eso, para eso sirve la barba de Gloomer, para bajarte la cordura. Te la baja hasta... Hasta... Pues mucho. Te la baja hasta mucho. También había una... Ok. Una... Un báculo. Con una gema morada. Que te servía para tener cordura así. Si gustas. Y ya lo usabas de vuelta y tenías tu cordura. Sí, sí. Hay muchas cosas. Mucho de marco. Vientos. Yo voy por pasto. Ok. Y yo, no sé. Eh... No sé, ¿puedes matar arañas? Para tener comita. O... Bueno. Ya mataron todas las arañas que... Había. En las piedras. Hasta abajo o falta la reina... La reina araña. Mmm... No sé si podemos ir. Ok, ya casi... Yo digo que no. Está potente el lag. Espero que nadie mate el culiado a ese jefe porque tengo un lag importante. A ver, voy a ver. Si... Problema. Es por lo que está tirado con los cerditos. Estas cochinadas. Eh... Voy a secar madera. Tengo pala o no tengo pala. Agarra la pala, Carlos. Ya. Qué te parece, chaval. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Si logras traer huevitos de curas... Sí. ¿Dónde? Pero... 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 Era de los oídos. Ah. Jejeje. ¿Qué pasó? Eh... Si... Si... Si puedes traer curitas de ahí... ¿Puedes traerlas? O sea, si te dan pues... Sí, las que... Los huevos... Bueno, la... De esas que te dan las agarrándolas. Sí, las agarrándolas. Sí, las agarrándolas. Chagos. Chagos, 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 chagos. Ok, voy a quemar esto... Para... A ver si con eso se baja. Juega, amigo. No puedo ni moverme. Yo me tripeo para atrás. Chagos, 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 chagos. Sí. Eso es... Cacerígeno. Ok. En efecto. Sí, cuatro carnitas. Bien. Carnitas. Carnitas. Azat. Qué rico. Sí. 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 ¿Vamos o... Todavía no? Sí, tampoco. ¿Dónde pongo lo... La... La glándula? ¿La de esa? Ah, dame la... Por favor. Ah... Que te la doy, según que tengo una. Sí. Eh... ¿Ya tienes la fogata? ¿Jeg? Por eso... Pero... Por eso les decía que... ¿Dónde? ¿Dónde la adquieren? Ya, ok. ¿Dónde? Eh, a ver. Ah, pero... Ajá, la fogata justamente. Vamos para acá. Voy contigo. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde, Carlos? Voy a calentar... Voy a calentar mi cuestión. Mi... Roca esta. Porque estaba medio... Yo digo que aquí. ¿Aquí? Ah... Aquí. Va. Ya está el link. Justo había... Justo había ahí conseguido su 100% de vida. Va. Sí, güey. Ya dámelo caliente. Voy a dejar a Chester por acá, para que no se lo vayan a comer. Ahí está. Ahí está. Se lo vayan a comer. No hay... No hay... Este... No hay bulbo de luz, ¿verdad? Ya se puderificaron. Sí, ya se puderificaron. Ahí está. Ahí está. Tienes que... Tienes que poner el terrario ahí. Sí. Dan suerte a cada galík. ¡Ah! Y ya sabes como! Sí. ¿Listo? Hola. Ok. Ahora voy a poner... Aquí... Ahora tú... Tengo el bate de murciélago. Pero al 12%. Ahorita sale, chavales. Ah, ese es el... ¿Cómo se llama esta mierda? Que dispara esos lasers de colorecitos. Ven. Son los polomones. Gracias. Ahora. ¡Ataca, Abby! ¡Uy! Ahí está. Esto prometido ahí. Ahorita pone a sus hijos. Sí. Vuelta, ajá. Le pegué con la mano. Jejeje. O sea, va a hacer cosito. Sí. Ahora pega, pega, pega. Y aquí ya no sabemos cuándo va a ser el... El ese, ¿no? El castillo. Pero bueno, está fácil. O sea, voy a ver a sus monos. No, sí, pero es que yo no tengo el sonido. Au. Au, es que aquí hace varias. Au. Sí. Au. Me chupo tres huevos. Mira cada perro el malo. A dos, a dos. Ya, ya, ya. No, 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 no. A dos, a dos, a dos. No, no. Ahora. Bien. Looteo, 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 looteo. Mío, 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 mío. Looteo intenso. No, no looteo nada. Ahí está. Eso es mío, eso es mío. Eso es mío, eso es mío. Nooo. Es un casco, pero lo tienes que usar ahorita en el invierno. Oh, un ojo quedó. Lo usas en el invierno y en el invierno ya no te pasas frío. Qué grande. A ver. Oh, 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 oh. De reviola. Eh, sí. ¿Quieren que lo dejemos aquí, entonces? Sí. Ah. Pues, bueno, amigos. Espero les haya gustado el capítulo del día de hoy. Al menos hicimos dos jefes. Ajaja. A ver, Chester. Les haya gustado. Hicimos varias cosillas. Sí, sí. Estuvo muy bien. Yo creo que sí. Jeje. Pues supongo que sí. Vamos a ir avanzando un poco, vamos a bailar. ¿Cierto? Ay. Pero ahorita se regresan, se regresan, jeje. Muchas gracias a Carlos y a Lick por estar aquí. Y pues nos vemos en otros videos. Yo soy Jer. Pueden dar like, compartirlo. Comenten con lo que les gusta y bueno que estén de maravilla. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos gente! Lo vivo. ¡Gracias!